Bien damas y caballeros, hombre, tomamos una pequeña desviación, nos encontramos en Yurayaco, Caquetá, por presión de la publicidad de la nueva producción, desviamos un poquito la ruta, ahorita regresamos a nuestra ruta principal, nuestro objetivo, hombre, por supuesto, ya hemos venido diciendo muchas veces, whiskería éxtasis, ahí en Curillo, y hombre, continuamos con lo mejor de recorrido por todo el Caquetá, Riquelmanía Tropical, continuamos con lo mejor de la fiera publicitaria.